Vamos con los highlights ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, vamos por ahí ¿Se escuchan bien ahí? Te unía ¡Oh! 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 Yo me veo hasta tu colonia ¡Sí! Yo soy un delfín Soy supremamente inteligente Y mi mente entiende Todo lo de este indecente ¡Oh! Tanto que si yo me meto A mitad de tu ambiente Como las partículas Para hacer mi cuerpo incandescente Así se siente No superas esta arista No estás lista ni tu vista La capacidad que tiene este artista Así que no insistas Que estoy a punto de hacerte Dormir desde mi punto de vista ¡Oh! ¡Oh! La pasar yo arrepiento Soy el niño prodigio Este 4x4, vi En Instagram ¡Oh! Que me hagan un monumento O mejor que me hagan un templo Como si fuese templo ¡Uh! Soy porque parte del movimiento Porque en el hip hop Soy el quinto elemento ¡Sí! Soy Frank Sinatra En este movimiento Porque con la música Transmito todo lo que siento ¡Uh! ¡Hermano, yo te gano! Tú cierra la boca Este rapero quiere Con la caricia Pero se equivoca La caricia de la muerte Hoy te toca La vida te da un golpe Aunque te creas una roca ¡Uh! Tu rapero es Ese idiota Dice que me gana Y al final no la coloca Mi vida es como una pelota Se vuelve más jodida Cada vez que rebota Última ¡Uh! A ti te falta calcio Juegos en los huesos Yo te mato hermano Dime eso No te bases Solo es mi progreso Porque soy rapper bueno Nací salando peso Yo te lo digo Hay un apagón entre tu don y tu sonido Yo soy demasiado material Que es radioactivo Te voy a arrojar Hacia un lugar desconocido ¡Uh! Vengo te rapeo como Kina Dejaré tu cara mal partida Esta mierda para mí es vida Y tú estás con calentura excesiva Por el termómetro Te mato y me fumo un rizo No te lo invito Prefiero botarlo del segundo piso Eso es obvio Yo soy Dexter En mi rata de laboratorio Hago el glitcho Para separarlo en partes Última lo mato El que está aquí adelante Hoy día yo sí Soy la voz del pueblo El choque te estanca Pa' tus heraldos negros ¡Uh! Cambian las palabras Yo domino las sustancias A mis anchas Voy a aniquilar tus ansias Ya que tú pensabas Resurgir en el presente Pero hay alguien que es más fuerte Y eso sí es más que evidente Hay espinas dentro de las rosas En pocas cosas Todas las que tengo Yo son venenosas Tú eres un rival mediocre En el contenido Y también eres negros O sea, medio crecido ¡Uh! Sale del cajón Mientras te vio Amigo Si me muero me trabaja Porque hasta muerto Le pego a la caja Última ¡Uh! 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 Hoy día el del puerto Lo dejo bien callado ¡Bien! ¡Bien! Tengo tanta rima Por eso es que es tan bacán Pero este tipo Habla mucho Es un charlatán Hoy día no hay hierro Perro Venga hasta en mi clan Porque yo puse la armadura De este Iron Man Aunque me lo llegues Me dice Que es un payaso Alan García Te cobro la del baguazo ¿Sabes por qué? Porque soy agresivo Flecha tras flecha Venganza del nativo Hoy día si lo mato Demasiado fuerte Porque es realidad Es Halloween La máscara Te debes de quitar No tienes huevos de Pascua Como pa' batallar Esta bien es un regalo Y aparece Navidad ¿Por qué están patas, Chase? Nunca se va ¿Salió a competir en medias? ¿Salió a competir en medias? ¿Directamente? Mira a BoBrow Entro dentro del tiempo Porque nunca me lo dan Estoy en la villa El drama se me fue Pero justo en Villa del Salvador Donde te maté El apéndice yo te lo saco También el corazón Soy un doctor loco Psicomaniaco En este templo Tú no entras Novatos Espera Y este está en pantufla Chase estaba en medias Y este está en pantuflas Mira a este está en medias ¿Por qué es un pijama party, bro? Como si no hubiera Unas ricas Jordan Por ahí dando vueltas Uno en pantufla Y el otro en media Olvidate Pero la próxima jornada Vienen en coso Con el pijama, boludo Pijama party de una Igual están cómodos Están como chillen ¿Entendés? Nunca se va Entro dentro del tiempo Porque nunca me lo dan Estoy en la villa El drama se me fue Pero justo en Villa del Salvador Donde te maté El apéndice yo te lo saco También el corazón Soy un doctor loco Psicomaniaco En este templo Tú no entras Novatos Los pies están pequeños Para ocupar mis zapatos Qué cosas se pone este res Pero este viene después Otra vez El MVP, chico No el favorito Lo siento Pero esas tres siglas Hoy te las quito La temática Hoy día pego Y como el cohete Proyecto Apolo Despego Solo me concentro Por eso es que voy a diario Que hace Robocop Con el hombre bicentenario Yo no sé qué hace Por eso es que ya se traba El príncipe de Persia El tiempo se te acaba Y te trabas Sabes por eso Es que no hay color No pidas agua Porque tú naciste sin sabor Uff Yo probé el anticucho, bro Es tipo corazón Y te lo sirven Te lo sirven tipo en la calle Se come en la calle Guido Hoy te salva la vida El caballero de los mares El caballero de los mares Yo le digo chau Mano, yo te dejo down Tanto presume que el huevón es underground Dice que eres Miguel Te dejo underground Debajo del mar Ves la verma Ves la mierda Se conecta Que es externa Héroe nacional Mano, esto es muy tenue Yo gané la nacional En el parque de los héroes Buena Y sin permiso A lo que tú dices Yo le hago caso omiso El radar Me dice que me va a encontrar Pero no, papá Yo vine para matarte Sin aviso Ay, con Mercurio Así que no hables Que ya estás muerto Solo escucha Y disfruta del concierto Yo soy el impostor Claro que sí Se lo estoy diciendo Así que dé una voten por mí Buenísima Ese beat, amigo Resume de jugar Fortnite Y no conoce el Counter Strike ¿Cómo me lo vas a comparar Con el Free Fire Sabiendo de que atrás Existía el High Life Este rapero no me pasa de ronda El típico niño cabro Que siempre activaba la voz Opa Cálmata Pregúntale a Ñejo Tú no lo sabes Muchos carros Pero no llevan raperos verdaderos Está molesto Mi compañero La rabia es un buen Camuflaje para el miedo Vienen los zombies A comerse tu cerebro Pero yo digo que no hay nada Porque está bien negro Si tú te mueres Yo no lo celebro Dejo al pasado Para poder detenerlo Con esa huevada No vas a ser ningún campeón Apocalipsis Tú bien bien sabes definición Esta es la guerra En la confrontación Voy a sacar tu alma Vino el Armagedón Primo me dices Que tú quieres rimar Si enroche Pero ahora mismo Voy a explicar Estefantoche Presume de dinero Y presume coche Pero tengo el don de Omar El señor de la noche Se te vino El viejo de la FMS Dámelo porque tú No te lo mereces Así te trate yo El FMS Te tiré tan lejos Como pa' que no regreses Eso le va a pasar A mi cross en FMS Lo sacamos del cajón Y luego se desaparece Pero por eso es que si atora Espera cuando llegue La llamada ganadora Todavía no mejoras Por eso en el freestyle Entonces ya no me jodas Que lo que yo tengo Es rap verdadero y condición Tú no pasas de COVID Ni con pruebas de algodón Él dice Espera la llamada ganadora Es tan idiota Que no vio que era calculadora Escuchate la llamada ahora Acabas de demostrar Que no vales ni un dólar Me hables de un derecho Porque este chiquillo No tiene talento Aparte le falta brillo Yo rapeo complejo Tú rapeas sencillo Y se acaban tus derechos Y yo golpeo el martillo Así que hermano Qué porquería Tú no vas a tener nunca hegemonía Eres como ensamble Menuda porquería Pero hoy día Te enfrentas a mis diez armonías Entendiste Un estilo bueno rata Porque te lo juro Que tu freestyler No me opaca El gourmet Qué carajo es eso rata Yo nací con hamburguesa Mollejita y salchipapa Tú eres muy hermano Este es un crecimiento Me acaba de llamar Polaris Por mi talento Polaris Es un equipo de reconocimiento Que le ganó Un Facebook No lo sabes Te lo cuento No lo sabes Me lo cuenta Pero sabes que eso es fácil Hablas de el deporte Entonces yo sería hábil Tú eres eSport Yo sería el Konami Clavo con efecto Cual pelota Yabulani Millonar Lazaro Pero es que no tienes Fluidez En serio te aniquilo Si quieres Cabeza a pies Ya ves Necros como es Yo me siento Kobe Bryant Solo sé sumar de tres El perro está solo Entre tanto ambulante Nos preocupamos Por lo comerciante Y nos olvidamos De la sociedad Lo más importante De proyectar Ay, se queja Esa no la celebraron Cállate la boca Y rapea bien Mi hermano Yo soy como El equipo De ellos Mi hermano Porque gano Plata Solo moviendo Las manos A la mierda Todos estos Rappers Que quieren ganarme Hermano Yo los meto En un tupper Tengo mi equipo De LOL Y de Valorant Si no En el freestyle Me voy No me valoran Buenísima Pensé que le iba a decir Ni yo era Ni yo era Yo desde los 14 Te vi Y también te competí Yo acaso no estuve ahí Se lo digo Esto en sí Si les digo Le gané Todos me dicen GG Así que Uff Uff What you gonna do When they come to you Ricky González A Kundun Estas rimas Le duelen a Tatu Kriun Este es el nivel De ahí en Perú No es raperos Con mucha actitud Es Gil Jota Choque Jace Stick Ni yo era Negros Tú Yo voy a darte Una tanda Con esta palabra Chega como el choque Te mata Ya nada Farda Yo soy el mejor Rapero Que le entabla Voy a destrozarte Con esta letra Macabra Yo tan rapero Tú tan falda Ja, ja, ja Yo tan tablada Tú pa ganga Ta, ta, ta Toma rapero Yo soy del rimas Alto beat amigo Este rapero Me dice que es barrio Yo podía haber sido Un ladrón O un sicario Pero en el rimas Yo crecí Siendo todo lo contrario Y sin haber matado A nadie Me respeta Todo el barrio Uff Hijo de puta Tú no me matas Este rapero Lo hago llorar Catalata Que sé que me gana Pero no me gana Dale, dale, dale Este rapero Te mata Dice que me gana Esta rata Yo me mudé Como en Bambata Me fui de mi casa Pero mando plata Yes Uff Saludos para Toda la gente De mi depa Para el negro Que tiene un talentazo Aunque él ya lo sepa Saludos para Fave Para mi gordo Para el gordo Siete tetas Y un saludo Y un saludo también Para mi causa El venezolano Que me ha hecho A las arepas A la mierda Mi hermano Dice que tengo El de jerza Este rapero Terrible 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 Porque los diez salimos Desde una plaza Y estamos cobrando Por tomarle foto A esto Desde nuestra casa Cuántas veces más Le voy a ganar Yo a este estoy Hijo de puta Todos saben Quién es mejor Hoy En Trujillo Solo respeto A mi causa Show Y al otro Que respeto Es Roy Saludos Si para mi cuerpo Me lo dice Qué gracioso Tu chiste Es que eres Un raper Invisible Y sangre De mediocre Con la mía No es compatible Así que por las huevas La vas a inyectar Yo a ti Sin flow Te voy a inyectar Pero más que todo Para que sepas pronunciar Te voy a dar Algo de léxico Dentro de tu paladar Pero mira Tu cerebro El color Ya se pudrió Está negro Es como Guerra Mundial Z Ahora que me acuerdo No veo a los enfermos No sé dónde Este rapero me repudia Dice que me gana Pero hoy día hay lluvia Este rapero me repudia Tú estudias antes de rapear Yo después de rapear Me estudian Así que para tu casa Este rapero Nació desde la plaza Este rapero es amigo Te regresó El terror De los cuatro colectivos Última A ti te gané En tu barrio Y a ti no te ganó Porque no rapeas Pinte sicario Bueno, tú haces videos Los veo varios Y tu cocha En tu madre Regrésate No le importó nada bro 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 Gracias.